Ya durante el discurso de una senadora del Partido Encuentro Social, sí, todavía existe, Cecil de León, una senadora de Chiapas, se había generado polémica allí en el Pleno del Senado, en esta ceremonia solemne, porque Cecil de León condenó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Guardia Nacional. Y entonces hubo abucheos. Pero ya en plena sesión solemne también, la senadora panista Liri Telles se planta frente al vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador y vea lo que hace la senadora que llegó por Morena a ese cargo y esto fue lo que ocurrió, lo que la propia senadora difundió en sus redes sociales. ¿Qué opina de la falta de respeto del Senado a través de Cecil, a la Corte y a la División de Poderes? Estamos en una ceremonia, estoy en una ceremonia. ¿Cómo se siente usted aquí representando a Victoriano Huerta? Pues no lo sé, pero estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le faltan al respeto a la Suprema Corte? No le faltan al respeto a la ceremonia, por favor. No me toque. Bueno, no me ponga su teléfono tan agresivo como eso. No, no es agresivo, usted no me toque. ¿Por qué rompieron el acuerdo de respetar el enaconia todo? No aproveche una ceremonia en la noticia. Lo va a decir el presidente que es un cobarde de mi parte por no venir. Y dígale que es el representante de Victoriano Huerta. Son ustedes unos hipócritas. Y no vuelva a tocarme, es muy diferente hablar. ¿Qué es lo que le faltan a la Corte? Tenga usted al tuyo. Tiene todo mi respeto. ¿Tiene todo mi respeto? Usted no respeta ni a los mexicanos, ni a Elena Poniatosca. Usted es la que no lo respeta, estamos en la ceremonia. Respeten la ceremonia por favor. ¿Te ve que soltara? ¿Aquí lo vienen a defender? No me vienes a defender, no vienes a pedir tacar. Ustedes no respetaron. Compórtate como representante. Atacaron a la Corte. Tranquila, déjanos llevar. No atacan a su perro, no tienen que defender. ¿Qué es lo que le faltan a la Corte? ¿Qué es lo que le faltan a la Corte? Él lo tiene que defender, nadie lo tiene que defender. ¿Qué es lo que le faltan a la Corte? Estás manchando el Corte. Lili, no representas. Esto ocurrió en momentos en los que se le entregaba a la escritora Elena Poniatosca la medalla y un pergamino en una asociación solemne. Y usted lo que acaba de ver con este show de la senadora Lili Tellez con el vocero de la presidencia tiene como fondo la ceremonia. De hecho, el senador César Cravioto difundió el momento en el que la senadora Lili Tellez increpa al vocero de la presidencia mientras está la ceremonia. Estas son las imágenes. Veamos. ¡Gracias! 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 que se le hace el Senado del que ella forma parte, Lili Tellez, está en labores de reclamo político al vocero de la presidencia, justo en el momento, como lo estamos viendo ahora, que le entregan a Elena Poniatowska la medalla Berisario Domínguez. Y bueno, es finalmente parte de la actividad que la senadora Lili Tellez tiene derecho, en tanto que es senadora, y también en su búsqueda de ser la candidata presidencial de los partidos de la oposición. Más allá de que sea discutible que le llame a Jesús Ramírez Cuevas el vocero de Victoriano Huerta. Quizá la senadora no conoce lo que precisamente aconteció en el golpe de Estado de Huerta, porque de otra manera, yo creo que no lo conoce, de otra manera, no utilizaría de manera tan ligera esas expresiones, pero está en su derecho y finalmente tiene un objetivo muy claro, explícito, es ser la candidata del PRIAN a la presidencia de la República. Lo ha dicho ya en múltiples ocasiones, está actuando, está haciendo todo para ser candidata, y eventualmente lo puede ser. Aquí lo hemos platicado, Alejandro Páez y yo, que sería una gran candidata, la gran candidata de la oposición, porque representa eso, que es hoy la oposición. En una de esas, efectivamente, se convierte en la candidata, y ahí apoyada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, por Marco Cortés, por Jesús Zambrano, por Vox, que vendría de España a apoyarla. Está muy bien, y es importante también que los mexicanos vean cómo se desenvuelve, y en una de esas, efectivamente, como lo he dicho, es candidata presidencial. ¡Gracias! 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 Gracias.